Este día te informa nuestra compañera Laura Acevedon, ha llegado hasta Magdalena porque la Sucamec ha recuperado más de 6 mil armas de fuego en lo que va de este año nada más. Laura, con toda la información, estamos contigo, buenas tardes. Eli, así es, como bien mencionas, nosotros diariamente reportamos hechos delictivos, asaltos, secuestros, cobros de cupos y para todos estos hechos se usan armas. Armas de fuego como la que vemos aquí, que entran a nuestro país incluso de manera ilegal por el tráfico de estas mismas. Y bueno, la Sucamec ha recuperado cerca de 6 mil 3 armas de fuego, entre ellas también armas de fuego artesanales. Increíblemente hemos visto un par, aquí también tenemos imágenes de ellas y quien el día de hoy nos acompaña es el gerente de armas de la Sucame, Ronald Rejas. Gerente, bienvenido. Armas artesanales también han sido recuperadas. Así es, Laura, ¿cómo estás? Este es el producto del trabajo constante y permanente que hace la Sucame. Y es lo que hemos recogido durante este presente año, lo que va del presente año, que es la cantidad de 6 mil 3 armas de fuego. Producto de operaciones conjuntas con la Policía Nacional, de la Fiscalía y actividades propias administrativas de Sucamec. Ya están fuera de las calles y cuéntenme, ¿en qué provincias principalmente han encontrado estas armas? Bueno, siempre con connotación Lime y Callao, seguidamente la zona norte, como Ancas, Trujillo, La Libertad, que tiene mayor incidencia, y en menor sentido y mayor cantidad la zona sur del país. Estamos viendo en pantallas, por ejemplo, revolvers, varios tipos de armas, escopetas y carabinas también, municiones. Y ahora, ¿y la importancia de esta ley de armas? Porque, por ejemplo, una persona que tiene la licencia puede incluso gastar 600 municiones mensuales. ¿Qué tan peligroso es esto? Bueno, es lo que concede y permite la ley en este momento. Entonces, la ley de Sucamec permite la utilización de 600 municiones por mes, por cada administrado y según el arma que posea. Este es un poco producto de aquellas modificaciones que queremos implementar y que estamos solicitando también, para ejercer un efectivo nivel de control. Aunque ya lo estamos ejerciendo vía el sistema informático y los sistemas que ya hemos establecido con las casas comerciales, de tener un riguroso control de quienes compran las municiones, para que estas no sean desviadas a actos ilícitos. Y ahora también se informaba que se habían perdido cerca de 7 armas en una empresa. ¿Han sido recuperadas ya? El informe de Contraloría evidencia 70 armas. 70 armas que vienen de las compañías de seguridad privada. Yo quiero hacer una aclaración aquí y quiero darle la tranquilidad a la ciudadanía. Esas armas ya han entrado nuevamente al radar y al mapeo de Sucame. Yo quiero detallar por qué ha pasado esto. El origen de esto es que la mayoría de las casas o las compañías de seguridad privada, generalmente las que están instaladas en provincias, son las que han tenido problemas. Entonces el informe de Contraloría recoge eso. Recoge 17 casas o 17 empresas privadas que se les perdió la brújula a las armas, un número de 70. Nosotros ya hemos identificado y hemos tenido nuevamente en control más de 60 armas. Nos queda un tema pendiente con algunas que todavía están en manos de los ex propietarios de las casas comerciales. Ya hemos activado nuestro mecanismo de la gerencia de control y fiscalización para poder incautarlas. Y luego de eso, si no es posible, comunicar a la Policía Nacional para las acciones pertinentes. Gerente, y ahora en el caso de estas armas que entran de manera ilegal a nuestro país por el tráfico de armas, ¿han sido recuperadas algunas, identificadas algunas de ellas? Yo quiero diferenciar ahí, y que lo tenga bien claro la ciudadanía. Azucame ve el tema de las armas que entran regular y formalmente al Estado peruano. Producto de una importación, producto de la venta a través de una casa comercial, y producto de la solicitud que emana de un ciudadano para obtener las armas dentro de las condiciones y requisitos que establece la ley. El tema de tráfico de armas, que es un tema internacional, no tiene fronteras, es un delito. Es un delito, como yo digo, que viene a veces, muchas veces, el ingreso de armas en forma clandestina, vía por narcotráfico, avionetas, camiones. Entonces, eso escapa un poco al control nuestro, como te digo, tenemos el control sobre las armas legales. Y ese tema del tráfico ilícito de armas es una competencia más de la Policía Nacional y de la Fiscalía de la Nación, pero nosotros coayudamos con nuestros operativos a contribuir a que esto también se erradique. Eso es lo importante, Laura. Una información muy interesante, porque que ya se tengan estas armas a buen recaudo nos da tranquilidad a los ciudadanos, a todas las personas del país. Y también para precisar ya, para cerrar este enlace en vivo, ¿qué tipo de armas son? ¿Cuáles son las más frecuentes que se pudieron recuperar? Revólveres, pistolas, escopetas, ¿qué nos pueden decir? Las armas más frecuentes que se recuperan son las que nosotros llamamos armas de puño o armas cortas. En esas armas de puño o armas cortas existen, bueno, las condiciones de los revólveres. ¿Cuál es esta arma? ¿Podemos verla, por favor? Los revólveres son estas que están sacando. Ahí está. Ahí lo vemos. Está enfocando nuestro camarógrafo, en el sentido que son revólveres. Muchas de esas armas son incautadas o decomisadas a delincuentes. Pero es el arma que usan generalmente las empresas de vigilancia privada, ¿no? Correcto. Ahí las estamos viendo y que me imagino son más fáciles de usar. Los delincuentes las pueden llevar de manera más cómoda, tal vez, porque no ocupan mucho espacio. Pero ahí también ven una escopeta y otras armas más poderosas. El arma para un pequeño estrenamiento puede ser utilizada por cualquier persona, pero si la pregunta va a cuál es la más concurrente para un uso delictivo, generalmente los sicariatos utilizan pistolas, ¿no? Tenemos también en imágenes. Son pistolas. ¿Por qué? Por un poco, por la capacidad y el abastecimiento que tienen. Tienen más munición, tienen un efecto más intimidatorio y son más fáciles de repente manipular por ellos, ¿no? Bien. Y alterar. Queda muy clara la información. Quiero agradecerles a ambos. Importante trabajo también de Sucame. Vamos a continuar con...